Estamos en este espacio, en este panel, para hablar de divulgación, de popularización de la ciencia en redes sociales digitales, y estamos con Florencia Labombarda, Ignacio Llure, y Nicolás, no voy a pronunciar bien tu apellido, perdón, Olseviki, que tienen cuentas en redes sociales y se dedican a divulgar ciencia, les tres son científicas, Florencia e Ignacio vienen de las ciencias biológicas, y Nicolás, que además de ser director provincial de comunicación e divulgación científica de la SIC, es doctor en letras, o sea, está más cercano a nuestro campo de estudio, pero se ha dedicado, si no tengo mal el dato, a siempre hacer periodismo científico, y bueno, ahora también en redes sociales digitales, y con mucho trabajo durante la pandemia. Así que bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos por estar acá, compartiendo con nosotros, y nosotras que sentimos que los conocemos, porque como decía Nati, los seguimos, entonces los vemos, los escuchamos, son como de la familia ya. Y bueno, tenemos como muchas preguntas para ustedes, y vayan haciéndolas por el chat, o si quieren levanten la mano y abran el micrófono para hacer preguntas. No sé Valentín, si vos querés preguntar algo, decir algo. No, perdón, nada, iba a decir eso, que cualquier pregunta que tengan, la escriben al chat o levantan la mano, así lo hacemos de forma organizada, pero cualquier pregunta es bienvenida. Bueno, y para romper el hielo, hago la primera pregunta, que es que, ¿qué los motivó a iniciar estos espacios en las redes? Que creo que son anteriores a la pandemia, pero ustedes ya venían por ahí con un trabajo de divulgación en otros espacios, ¿qué los motivó a empezar a trabajar en Instagram, por ejemplo? Bueno, en nuestro caso, muy particular, no tuvo nada que ver con la divulgación, lo que nos motivó a arrancar en Instagram. Nosotros arrancamos con un proyecto que era comercial, en un principio, de venta de productos con impronta científica, ponerle tazas, vasos, mates, con moléculas, cosas así, como una suerte de hobby, porque nos divertía hacerlo, porque estaban buenos y lo usábamos también nosotros, y también para financiar un poquito el proyecto, que estábamos en una época donde la ciencia, acá en Argentina, atravesó un momento muy duro, durante toda la era macrista, bueno, que el ministerio dejó de ser ministerio, había poco presupuesto, bueno, medio por eso hicimos la cuenta de Instagram, pero para vender. Después vino la pandemia, y ya teníamos bastantes seguidores, y dijimos, bueno, aprovechamos y empezamos a divulgar, porque nos pareció súper necesario, y ahí, bueno, realmente creció muchísimo, y nos convertimos en temas de la conciencia, que ya sí es una plataforma que se reconoce más que todo como una plataforma de divulgación. Sí, yo creo, para agregar un poco eso, que en realidad el viraje fue preguntas de la gente, de nuestros allegados más cercanos, familiares, donde no sabían diluir la lavandina, no sabían hacer el alcohol 70, por qué 70 y no 100, y un montón de cosas que nos interpelaban, como supuestamente autoridad para hablar, porque éramos científicos, y que necesitaban justamente justificación, saber hacer las cosas, saber cuidarse al principio, cómo cuidarse, qué era un virus, y bueno, entonces un poco escuchando y respondiendo a las demandas que nos rodeaban, dijimos, bueno, sin mi familia y mis amigos necesitan saber esto, todos necesitan saber esto, y dije, bueno, nada, empiezo a explicar cómo se diluye la lavandina y el alcohol 70, y así nos lanzamos, y fuimos, según la gente, tenía más necesidades, como complejizando la información, y bueno, terminamos siendo lo que ahora más o menos somos, pero empezó un poco escuchando lo que todos y todas estaban necesitando. Yo, perdón, voy a adivinar la pregunta a partir de las respuestas, porque como me pasa siempre, se me cortó en el momento en el que hacías la pregunta, bueno, me conecté con el teléfono, así que adivino que la pregunta fue cómo arrancamos a divulgar, ¿en Instagram en particular, o en redes en general? No, en redes en general, justo coincide que tienen Instagram los dos, pero vos también tenés Twitter. Sí, que es muy diferente, lo uso de manera muy diferente, pero en Instagram, en mi caso, arranqué casi por obligación, porque yo no tenía Instagram hasta, es gracioso, porque parece como si yo fuera un gran Instagrammer, ni soy malísimo como en Instagram, soy muy muy malo, arranqué en 2019, o 2018, 2019, cuando, como decía Nacho, la ciencia argentina atravesó un periodo espantoso, y el recorte en becas postdoctorales hizo que yo me quedara fuera de Conicet. Entonces, empecé a trabajar en un medio, empecé a trabajar en Filo News, y es un medio que, bueno, muchos lo deben conocer, es un medio joven, que apuesta a un público joven, y que fue uno de los primeros medios que, digamos, convirtió a Instagram en una plataforma de creación de contenidos, o sea, hacían contenidos específicamente para Instagram, y muchos. Entonces, me tuve que hacer un Instagram. Y medio que empecé a divulgar en Instagram, porque es lo que me sale hacer, o sea, es a lo que me dedico, entonces empecé a, digo, traté de usar Instagram un poco como se usa, no me sentí cómodo, y terminé llevando a Instagram lo que yo hago, que es comunicar ciencia. Y, como decía Flor, también, la pandemia un poco que te obligó, o me obligó a estar respondiendo inquietudes todo el tiempo. tratando de correrse un poco del lado del especialista, ¿no? O sea, no es que yo las cosas las sé, eso es muy importante. Yo las cosas las aprendo para contarlas. Y bueno, y así, así fue. Arranqué a contar, empecé con videos, después cada vez me es más difícil, o sea, cuando arranqué a trabajar en la Comisión de Investigaciones Científicas, fui teniendo cada vez menos tiempo, me es más difícil hacer videos, entonces empecé a tuiterizar un poco el Instagram. Y ahora es eso. Es el recorrido. Yo tengo una pregunta, para el estrés, que tiene que ver con cuánto tiempo le dedican a lo que producen. A ver, lo que producen comunicacionalmente, no al saber, porque sé que el saber que tienen lleva muchísimos años producir ese conocimiento, pero sí cuánto, digamos, cómo es el proceso de producción de los contenidos que ustedes suben. Pregunto esto, porque cuando nosotros los vemos, pareciera que sale fácil. Y muchas veces lo que sucede es que no sale tan fácil, digamos, que tiene muchas veces que uno lo graba, muchas veces que uno lo edita, entonces quisiera que por ahí nos puedan contar, sobre todo para los estudiantes, bueno, cómo es ese proceso de producción del contenido que ustedes suben. Y en nuestro caso es muy, muy variable, y no somos tampoco, ponerle, Instagramers típicos que tenemos, que todos los días subimos un contenido, por ahí pasan dos semanas que no subimos nada, porque estábamos a full con un laburo laboratorio, con un examen con cosas de nuestra vida, extra Instagram, entonces no producimos contenido, y de pronto por ahí estamos más libres, y en una semana producimos varias cosas. Ahora, si vos preguntas específicamente, ponele un videíto, que es lo típico que hacemos nosotros, un videíto de cinco minutos, hablando de un tema, de mínima una tarde, ponele, si sale todo bien, si es un video sencillo, que es uno o dos papers, que es leerlo, hacer como un resumen, una tarde más o menos, si sale todo bien lo podés hacer, y hay algunos que se complican y terminan llegando dos o tres días. Sí, también depende de cómo buscamos la información, porque hay información que es accesible, información que tardamos un montón en buscarla, en chequear si es verdadera, si no es verdadera, entonces por ahí estamos un día aprendiendo, como decía Nico, aprendiendo y poniéndonos en órbita de qué es lo que se dice, buscar fuentes que lo chequeen, que lo afirmen, que nos lo afirmen, cada vez un video nuestro tiene tres, cuatro papers atrás, y tú estás un día entero buscando información, estudiándolo, pues otro día guionándolo, porque tampoco vamos a decir, la verdad no es que agarramos el coso y salimos a hablar, hay que guionarlos, hay que escribir lo que uno va a decir, muchas veces hacemos pruebas, nos pasamos los videos entre nosotros, cheque te parece, yo digo, no, mirá, me parece que acá esto no quedó claro, que esto puede prestar confusión, y los videos los grabamos un montón de veces, no las analizamos entre nosotros, muchas veces noticias que son muy polémicas, las charlamos muchos, qué impronta le queremos dar, por dónde le tenemos que entrar, o sea, hay mucho trabajo atrás de buscar información, después de pensar cómo la queremos transmitir, qué es lo que queremos transmitir, y después de grabar los videos y decirme, acá esto tal cual, de corrección de las pruebas que hacemos en los videos, y después una vez que está todo sale, digamos, es un trabajo, por eso, como decía Ignacio, los espaciamos y hacemos lo que podemos, porque estamos como en mil actividades, pero bueno, queremos que el producto sea de calidad, entonces tardamos, y muchas veces la gente nos dice, queremos escuchar tal cosa, ¿por qué no dicen? ¿por qué no dicen? y siempre decimos, bueno, esperen, porque tenemos que, primero, saber qué decir, y que la información no sea cualquier cosa, entonces eso lleva tiempo, creo que nuestro público igual sabe que somos lentos, porque aparecen los titulares, y a los tres días, cuatro días, aparece tomándolo conciencia un poco con la explicación, pero bueno, nada, no es lo único que hacemos, y lo queremos hacer sabiendo que no tiramos pescado podrido, como dicen en la jerga. Es que ese es el insumo que me parece que tienen ustedes, o que tenemos como colectivo de divulgadores, que es lo que nos hace, que hace que tengamos el público que tenemos, o sea, que vos sabés que lo que veas en la cuenta de ustedes, o en la cuenta mía, no es una truchada, entonces por ahí el tiempo que te impone Instagram, no es el tiempo que nuestras cuentas necesitan, o que nuestras cuentas tienen que seguir, y si lo siguieran serían diferentes, y serían, para lo que queremos hacer, peores. Para mí hay algo que es clave de lo que decía recién Flor, que lo quiero retomar todo el tiempo, que es que uno no sabe sobre el tema que va a divulgar a priori. O sea, hay todo un proceso de investigación, que por ahí es lo que más tiempo lleva, incluso en gente que es especialista, porque los chicos hacen videos de cannabis, haces un video de vacunas, haces un video de vacunas pediátricas, y no sos especialista en todas esas cosas. A mí me parece que hay algo que es muy importante, más allá de que ya sé que no estoy respondiendo a la pregunta, pero ahora la respondo, que es que, en definitiva, es algo que cualquiera podría hacer, si entiende cómo usar las herramientas que te da Internet. Google. O sea, hoy tenemos acceso a todos los papers, a todos los trabajos. Entonces, el proceso que hay que aprender es un poco el proceso de cribar, de filtrar ese material, de entender qué es verdadero, qué no, qué es polémico, porque también eso pasa mucho en ciencia. No es que vos llegás a una conclusión revelada y listo. O sea, a veces vos tenés sobre un mismo problema, dos miradas opuestas, y eso también lo tenés que contar. Porque también es tarea de la comunicación de la ciencia mostrar cómo es la ciencia en serio. La ciencia polémica, la ciencia que discute, la ciencia que nos llega a conclusiones tajantes todo el tiempo. Y ahora sí paso a responder la pregunta puntual. A mí me llevan relativamente poco, pero insisto, porque lo que yo hago es mucho menos elaborado que lo que hacen ellos. O sea, yo como no, francamente, ahora estoy muy sin tiempo. Antes hacía más videos, y es exactamente como lo cuenta Flor. O sea, hay un tiempo de producción que ni siquiera, que es directamente investigar sobre lo que querés contar. Después un tiempo de guionado, que es pasar eso que vos querés contar a un modo de contarlo que sea accesible para todo el mundo. Yo hoy tengo una ventaja porque yo tengo que hacer un gran esfuerzo para entender las cosas que cuento. Entonces, cuando ya tengo predigerido el material, ya medio que el guión lo tengo en la cabeza, porque es lo que me pasó adentro de mi cabeza para entender lo que yo estoy leyendo. Y después, yo no grabo, pero si tenés que grabar, es tal cual lo dice. O sea, es un tiempo en que vos tenés que guionarlo, tenés que contarlo a la cámara. Yo además no sé editar, con lo cual tiene que salir el video más de una. O sea, tiene que salir y salir. Así que es tiempo. O sea, y por ejemplo, cuando sí trabajaba para Instagram con videos en un medio, era más tiempo todavía. Porque ahí sí es súper guionado, hablando en una cámara con un croma atrás. O sea, es muy elaborado eso. Puede parecer una pavada y puede parecer que es algo de un ratito, pero son cosas que llevan tiempo. Y después está todo el tiempo que llevó y que no lo contás, que es el tiempo que llevas leyendo sobre estas cosas. ¿Qué sé yo? Sobre pandemia. Yo estoy leyendo todo el día. O sea, todo ratito que tengo libre estoy leyendo un artículo sobre, no sé, sobre duración de inmunidad, un artículo sobre inmunidad por vacunas, estoy leyendo el reporte de Public Health de Inglaterra sobre efectividad de las vacunas, en qué sé yo qué sé cuánto. Todo eso te hace, es un tiempo que es un insumo con el que vos estás trabajando siempre cuando comunicas. Yo quiero agregar una cosita más porque ahora, escuchándolo a él, me doy cuenta que el video no termina cuando lo subimos. Porque es mucho tiempo el que nosotros, o por lo menos nosotros, tratamos de contestar todas las dudas que nos ponen al pie del video, nos escriben por privado, a veces, no sé, 20, 30 mensajes nos han escrito y los contestamos, tardamos también, porque hacemos lo que podemos. Nos mandan al mail, también contestamos el mail. O sea, el video no acaba cuando lo subís y empezás a recolectar vistas, sino que después también hay una disposición para hacerte cargo de lo que dijiste. y responder las dudas, bueno, ni hablar de ojito no vamos a sacar del medio, pero también tenemos una contienda intelectual con algunos participantes, otros necesitan más información, nos piden los papers, por mail, le damos los papers, le suministramos toda la información de la cual leímos, yo no sé si la gente lo va a entender, algunos sí, porque nos siguen muchos médicos, nos siguen mucha gente que estudia biología y otros que no, pero quieren tener el paper, quieren ver aunque sea que está realmente publicado, así que el video, y bueno, y a veces no termina nunca, porque hay videos que seguiste resolviendo preguntas, dudas, inquietudes durante mucho, mucho tiempo. Creo que acá tenemos para hacer una articulación súper interesante, con los comunicadores digitales y con la gente del ámbito de la ciencia que tiene un saber y que nosotros podemos ayudarlos para lo que es la parte comunicacional, creo que hay un crunch acá. Recién, no sé... Hay una pregunta en el chat, que pregunta Juana, ¿cómo toman la fake news sobre la vacuna y el COVID en general? O sea... Bueno... No, es una cagada, o sea, y la verdad es que uno está, estás corriendo atrás de esas fake news un poco para desarmarlas lo antes posible, porque además son bolas de nieve, o sea, el problema de las fake news es que una vez que se lanza, si empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, bueno, llega mucho. Entonces, uno tiene que estar... Bueno, creo que esa fue una de nuestras funciones en general durante toda la pandemia, ¿no? O sea, tratar de desarmar fake news, algunas ni siquiera son fake news, son desconfianzas interesadas, dudas, así, planteadas como dudas, bueno, tenemos un ejemplo reciente de los últimos tres días, planteadas como dudas de que no existen ciertos datos, cuando no hay por qué sospechar que esos datos no existen y terminan generando olas de desconfianza, que después es muy difícil desarmar, porque ese es el problema, esas olas de desconfianza que arrancan cuando crecen, después es muy difícil desarmar, porque además no existe el mismo poder mediático para armarlas que para desarmarlas. Entonces, yo creo que, bueno, una de nuestras funciones creo que fue un poco esa, tratar de responder desde nuestras cuentas lo más rápido que se pudiera, como decía Flor, muchas veces es más lento de lo que nos gustaría, todas estas estos intentos de sembrar desconfianza en base a noticias falsas o malcomprensión de algunas cuestiones o comprensión malintencionada de otras. Sí, a mí me parece que con el tema de las fake news yo no las tomo tan mal porque el discurso de la ciencia en muchos casos tiene una cuestión como de autoridad o como de un discurso único y las fake news de alguna manera, hay veces que intencionadamente o no como que vienen a muy fuertemente discutir este discurso probablemente sin ningún tipo de base pero hace de alguna manera que un saber científico se ponga en agenda que la gente esté hablando del tema mucha gente va a creer en la fake news mucha otra gente no y ahí empieza justamente nuestro trabajo de decir bueno, ¿por qué esto es fake? ¿por qué esto no es fake? no es lo mismo una opinión divergente que una fake news y hay veces que se mete todo en la misma bolsa y entonces obviamente que son una cagada cuando tocan temas muy relacionados a la salud porque por ahí si una persona no se vacuna por una fake news y después se muere es una cagada pero más allá de eso me parece que como comunicadores a nosotros de alguna forma nos hacen un favor y si lo que nos interesa es acercar la ciencia a la gente es un terreno mucho más propicio para que la gente escuche o consuma ciencia cuando hay temas en discusión que cuando hay un discurso único que baja que por ahí no es tan interesante Sí, bueno en ese sentido son siempre un desafío yo creo que en la era esta de la información hay que acentuar mucho y tiene que ser una currícula en la escuela imagín es en entrenar a la gente a distinguir las fake news porque lo que está pasando últimamente es que son un grado empezaron siendo muy burdas muy muy pegadas así y empezaron a crecer cada vez más sofisticadas dando datos pseudocientíficos y pasa que muchas veces para desarmar una tenés que tener un grado de expertise que digo después de cruzar cinco años facultad o no sé qué uno puede decir bueno esto no es verdad pero yo creo que es muy difícil que la gente bueno para eso también estamos los comunicadores o los que podemos entender de esto para desarmarla pero es muy difícil que la gente sola se pueda dar cuenta que es una fake y no es una fake a mí si me hacen fake news de economía arquitectura o no sé abogacía yo me creo todas porque no tengo las herramientas para poder discernir si son verdad o no entonces me parece que lo que por lo menos siempre nosotros tratamos de hacer de tomártelo conciencia es decirle a la gente que dar las fuentes como tratar de de entrenar no solo desarmarte la de hoy porque mañana va a haber otra sino entrenar a la gente para que sepa distinguir qué es una fake news y qué no es una fake news y no por el contenido mismo porque te digo que muchas veces hay que tener un grado de expertise para desarmarla que no todo el mundo tiene y no en todos los campos pero dar las herramientas para que sepan buscar quién lo dijo desde dónde lo dijo qué uso para decirlo esta asociación tiene personalidad jurídica la que habla o no tiene personalidad jurídica quiénes son hablan desde una página de Facebook no es solo una página de Facebook o sea dar las herramientas reales además de desarmarla de hoy para que la gente sea autónoma en su pensamiento y pueda tener esas herramientas para poder discernir si es verdad si es fake o no es fake más allá de lo que diga propiamente dicho yo creo que eso tiene que ser una currícula escolar básicamente nosotros hacemos lo que podemos y desarmamos una a una la que venga pero estaría bueno re bueno por ahí nos lo podemos plantear bueno enseñemos a desenmascarar fake news pero bueno algunas son muy complicadas con respecto a lo que decía Nacho a mí me parece que hay fakes y fakes o sea hay fakes que tratan de las más complejas y las más complicadas de desarmar que aceptan la lógica del discurso científico o la lógica de funcionamiento de la ciencia aceptan esas reglas del juego y construyen un conocimiento alternativo usando las mismas reglas entonces te ponen te ponen papers te muestran que eso fue publicado te muestran esas son más difíciles de desarmar igual se pueden desarmar por ahí requieren más experticia pero después hay fake news que para mí son las más problemáticas en el sentido de que son las que más pegan o sea son las que más terminan pegando que son las fake news que directamente no juegan el juego que la ciencia te propone para saber qué cosas son verdad y qué cosas son mentiras o qué cosas son más aproximadamente verdaderas y menos y con esas fake news yo no veo una posibilidad de diálogo desde la que crecer porque lo que te está poniendo en juego es el modo mismo en que la ciencia construye conocimiento y ahí para mí hay algo que es muy jodido y que es muy difícil de desarmar es como la fake news conspiranoica digamos que es la fake news del momento porque uno una vez piensa en fake news y piensa en las elaboraciones más complejas en las que te dicen no, mira la miocarditis en chicos con la vacuna y te ponen datos pero la fake news que funciona es otra o sea la fake news que funciona es una fake news que funciona quiero decir que es más masiva y que se transmite por whatsapp y qué sé yo es una fake news que te desconoce las reglas mismas de funcionamiento de la ciencia y digo con eso me parece que es muy difícil o sea es muy difícil construir algo sí total perdón perdón la interrupción pero venía dale termina una cosita más que quiero decir de lo que dijo Flor que me parece clave clave esto de dar las herramientas o sea para mí comunicar yo digo muchas veces que yo me olvido al día siguiente de lo que comuniqué el día anterior pero lo que yo quiero que quede no es lo que yo comuniqué sino un modo en el que yo llegué a saber eso que sé como para que todo el mundo pueda reconstruir ese camino y pueda hacerlo solo para mí en el límite el comunicador de la ciencia no debería existir digamos en el límite pensando en un horizonte yo pienso que uno tiene que trabajar para para que su existencia sea prescindible digamos por decirlo de alguna manera entonces que la gente que me sigue a mí dentro de cinco años o dentro de no sé cuánto tiempo sepa qué es lo que tiene que hacer cuando se enfrenta a algo que suena más o menos raro y sepa que lo tiene que ir a buscar a no sé dónde que tenga las herramientas para entender eso que tenga las herramientas para discernir si eso es algo confiable o no qué piensa la comunidad científica al respecto eso me parece vital me parece que es la tarea de la comunicación pública de la ciencia perdón Nacho no no perdóname vos que yo te interrumpí lo que pasa que venía justo al caso de eso que vos decías de que hay dos tipos de fake news unas que son habladas desde la ciencia que son con las cuales uno puede dialogar en un mismo lenguaje y desarmarlas con otras publicaciones y después están las otras que surgen desde conspiraciones o cosas que no tienen que no están apoyadas sobre un saber científico y en ese caso nosotros simplemente lo que tendemos a hacer es decir bueno mira esto está construido es conocimiento construido desde otro tipo de saber por ejemplo si voy a hablar con un religioso está bien yo no voy a venir desde mi lugar a decir que ese conocimiento no es válido simplemente voy a decir esto no es ciencia ahora no le digas a la gente que confía en la ciencia porque cuando se enferma toma antibióticos y va al médico o no va por ahí a ese mismo religioso que está generando este contenido que estás hablando desde la ciencia entonces simplemente es eso decir bueno mirá esto ni idea yo no puedo discutir con esto porque es otra cosa y en el caso de lo que es conocimiento científico rebuscado ahí sí se arma un diálogo con el cual se puede discutir claro pero ahí tenemos un súper desafío pero esto tenemos un súper desafío porque es uno piensa en comunicación pública de la ciencia es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con el discurso de la ciencia que creo que los que comunicamos ciencia creemos que es un discurso aproximadamente verdadero o más cercano a la verdad que muchos otros discursos y mi sensación es que si renunciamos a hablarle a esa gente porque decimos bueno si vos crees en estas cosas listo crees en estas cosas estamos de algún modo renunciando a una parte fundamental de nuestra tarea la idea no es renunciar la idea es decirle mirá si vos crees en esto está bárbaro lo que yo te estoy diciendo es algo totalmente distinto ni siquiera quiero pararme en el lugar de decirte mi saber es verdadero y el del otro no son construcciones del saber diferentes una es la científica que es la que llevó a nuestra sociedad acá donde estamos hoy viviendo 78 años como promedio de vida qué sé yo es esta es la científica después hay otras cosas que la ciencia nunca ha respondido y que a lo mejor nunca las responde y se construyen desde otros saberes que no soy yo nadie para decir que no sean válidos pero sí a mí yo me conformo con que el público diferencia bueno este es un saber científico y este es no científico sin la necesidad de anular ese saber que no sea científico a mí me gustaría hacer algunos comentarios porque hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro campo del saber que tienen que ver con la comunicación entonces me parece que es interesante algunas cuestiones sobre todo esto que estaban hablando de la fake news nosotros en nuestro campo tenemos una diferenciación muy clara en lo que es una fake news y lo que es a veces una impericia profesional y muchas veces también esta idea de cuando hay una intencionalidad nosotros creemos que al menos supongo que hay muchos colegas acá también que puedan decirlo disentir conmigo pero nosotros creemos que en la fake news lo que hay es una intencionalidad clara de difundir una información falsa con una intencionalidad distinto es tal vez la cuestión de la impericia o de cuando no sé siempre pongo el ejemplo de cuando decían que Timoteo Grigol había muerto y no había muerto y en realidad era que no estaba chequeada esa información la fake news sí tiene una intencionalidad de producir un sentido concreto en torno a un tema pero después a mí hay algo que siempre me me interesa muchísimo poder pensarlo y charlarlo con ustedes que tiene que ver que muchas veces en los territorios digitales y por eso me parecía fundamental esto que hablaban de chequear las fuentes de enseñar a validar la información a dónde voy a validar yo esto que sé porque lo que sucede muchas veces en los territorios digitales es que lo que se pierde es la voz de autoridad digamos quién puede decir qué cosa porque hay una digamos si bien la democratización de la palabra en las redes sociales nosotros sabemos que es una mentira digamos esa democratización de la palabra no existe como tal porque muchas de las diferencias de poder que existen por fuera del territorio digital se reproducen a veces en los territorios digitales pero también hay una cuestión que tiene que ver con que cómo sé yo que Juan Pérez sabe menos que Nicolse si en las redes sociales me aparecen casi en un nivel de igualdad entonces me parece que uno de los desafíos está ahí no solamente en enseñar a buscar sino también en poder identificar en un territorio en el que sobre todo muchos jóvenes están habitándolo todo el tiempo y ahí es más difícil todavía porque a ver el premio Nobel puede tuitear algo muy cierto en relación a lo que estudió a lo que sabe y Juan Pérez puede decirle esto no es así porque yo vi videos de YouTube que dicen que no son así o sea las reglas de la discusión también se están poniendo en juego ahí porque muchas a veces desde la ciencia o desde el ámbito universitario científico vamos con ciertas argumentaciones de nuestro campo y después el debate en los territorios digitales se da desde otro lugar entonces me parece que por ahí estoy diciendo una cosa muy larga para decir algo muy chiquito que tiene que ver con que el debate a veces es cómo transformamos las reglas de discusión o de debate que se dan en los territorios digitales y ahí me parece que tenemos un desafío enorme porque las reglas de discusión ahí son otras para mí hay algo clave ahí que es un poco desarmar las figuras de autoridad y que en eso nuestra comunicación o sea la comunicación de las que hacemos comunicación de la ciencia tiene que ser clave hay algunos divulgadores que que construyen en su lugar de enunciación como un lugar sacerdotal 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 como bueno yo comunico desde acá yo soy el que sabe yo soy el que sabe porque soy el que estudié estas cosas y te lo bajo a vos que no lo entendés y no lo vas a entender la ciencia es maravillosa es fantástica y yo desde este lugar sacerdotal te puedo decir a vos cómo son las cosas y eso para mí reproduce una lógica que es la lógica del discurso de autoridad que es malísima para la es malísima para la ciencia es malísima para entender cómo funciona la ciencia en realidad es malísima para la comunicación me parece que parte de lo que hay que hacer es desarmar esa lógica del discurso de autoridad de que el que sabe sabe porque es el que estudió porque de hecho algunas de las voces que están difundiendo fake news por ejemplo en twitter más sistemáticamente son médicos y son biólogos o sea no es gente que no es solamente conspiranoia pura o sea hay médicos hay biólogos que lo están haciendo y si no desarmás ese discurso de autoridad pareciera ser que lo que lo que hace verdadero un discurso lo que hace verdadero un enunciado es quien lo dice y si lo que hace un verdadero un enunciado es simplemente quien lo dice estamos jodidos porque hay gente para todo en todos los campos me parece que parte de la comunicación de la ciencia es justamente entender cómo la ciencia construye verdades verdades lo pongo entre comillas o sea cómo la ciencia construye consensos sobre lo que más o menos el mundo es para que después la gente pueda entender dónde están esos consensos y por qué hay cosas que están más consensos digamos por qué la evolución es una cosa muy consensuada y otras cosas más contemporáneas no son tan consensuadas sí Nico yo ahí estaba escuchándolos y por ejemplo veo que entre el público hay una tesista doctoral Bárbara Divene que está haciendo ya lo podrá contar ella se va a hablar bastante bien así que seguramente pero me adelanto porque estamos trabajando juntos y es trabajando sobre el tema Chagas la divulgación sobre el tema Chagas y justamente un parte del debate que llevamos nosotros digo acompañándolo en el proceso de tesis tiene que ver bueno discutimos sobre la comunicación de la ciencia entonces una de las conversaciones que tenemos es la dificultad a veces de la ciencia justamente de bajar para hablarle al ciudadano y a la ciudadana de pie digo estoy corriendo un poco el tema de la fake news estoy corriendo proponiendo también otro eje de conversación que no solo tiene que ver con desmantelar las noticias falsas con decir qué es lo que es verdad y qué no digo pero también me parece como un esfuerzo de la ciencia que está buenísimo que ustedes estén acá y que manejen redes porque también y Bárbara está analizando diversas estrategias que han usado para instalar y concientizar sobre el Chagas desde cómo detectarlo hasta un montón de cosas en un lenguaje más llano en un lenguaje que siempre parece que la ciencia está en un nivel que no le llega al ciudadano de a pie entonces me parece que es interesantísimo el laburo que hacen ustedes en esto en redes para poder pensar en cómo transmitir eso Bárbara después te animás a comentar algo pero no sé yo lo quería plantear porque me parece que esto de la ciencia tan alejada del pueblo a veces es como que y la comunicación de las estrategias de comunicación por ahí no sé si Nati decía o ustedes hoy esta combinación que tenemos que tener entre la interdisciplina ¿no? bueno qué es lo que estudian ustedes qué es lo que hacen qué es lo que les interesa y buscar una narrativa una forma de contarlo que realmente llegue y no deje de ser científico y con todo lo riguroso que eso tenga que ser pero que lo entendamos y que lo podamos trabajar todos ¿no? Fíjate cómo ya en el discurso está muy impregnado eso que vos decís porque vos recién cuando hablás de comunicar usaste la palabra bajar para que llegue a todos el sentido de ese enunciado está de que la ciencia está en un lugar de superioridad y bajás al pueblo y justamente eso es lo que entre todos tenemos que ir rompiendo que no es bajar es corrernos es estar en otro lado pero sí total nosotros tratamos de siempre por ejemplo que no sea una degradación del conocimiento que sea con las palabras que se pueden entender pero que no por eso sea un conocimiento sencillo o hecho para chicos o hecho para cualquier persona que sepa hablar bien y pueda escuchar y entender un concepto tratar de complejizarlo lo más posible hay cosas que obviamente siempre se escapan pero complejizarlo a fondo siempre viene a la mente Adrián Paenza no sé por qué digo como alguien que trató de bajar algo tan duro y tan rígido como la matemática digo a una cuestión más más cotidiana o sea como ese esfuerzo absoluto por explicar el uso de la matemática en la cotidianidad por ahí es demasiado paradigmático lo que estoy diciendo pero en esta línea y coincido con lo que decís vos parece la ciencia a esta altura la gente en esta otra y justamente la idea es esa conexión esa narrativa que lo conecte y no por eso sos menos científico o menos riguroso o menos rigurosa no sé en este sentido yo quería hacer una pregunta perdón Bárbara por ahí quería decir algo pero antes de que me olvide en esto de por ejemplo vi la cuenta de Nico que utiliza muchos memes y justo ayer en una charla con Omar Rincón hablábamos de las narrativas y de cómo hay narrativas que muy sintéticamente comunican unas ideas con una potencia que a veces va mucho más allá del discurso más organizado o argumental bueno quería ver qué opinaban ustedes de esto de los memes de este tipo de discursos que son muy extendidos en redes para comunicar ciencia yo amo los memes aclaro pero bueno quiero ver su opinión más fundamentada mi opinión es muy parcial yo soy muy fanático de los memes así que me parece una herramienta increíble increíble y además tiene algo muy interesante el meme que el meme es desde su propia constitución una herramienta colectiva o sea es como que ya hay algo de precomprensión para entender un meme vos tenés que entender un meme específico vos tenés que entender el meme general qué sé yo el meme de las manitos dándose o cualquier meme cualquier sin el texto ya requiere como una especie de confluencia de mentes que saben qué está diciendo ese meme entonces me parece que es una herramienta que está buenísima para comunicar porque ya partís de una base de complicidad con el público que es genial digamos estamos todos en la misma todos entendemos que este meme se usa para estas cosas y yo lo voy a usar además específicamente para algo de comunicación de la ciencia no me di cuenta que yo usaba tantos memes ahora me voy a poner a revisarlo pero soy un gran consumidor el del perrito y el matafuego qué efecto puede tener el matafuego cuando todo se está incendiando y el de Viviana Canosa tomando muy bueno también aparte como esta idea muy sintética de comunicar una idea que es muy potente decir esto cómo desarmamos la fake news bueno fíjate Viviana Canosa bueno no sé a mí me parece maravilloso perdón para mí es una herramienta que es buenísima o sea es buenísima y hay que explotarla porque porque además tiene una potencia que es interesante que es la potencia viralizante que uno siempre piensa en la viralización como algo malo pero a veces lo que se puede viralizar es algo bueno y el meme por su poder de condensación tiene una potencia viralizante mayor que otras cosas que no por eso no se viralizan que se yo los videos de los chicos de Tomate la Conciencia los ven miles cientos de miles de personas y son videos complejos de cinco minutos elaborados con digo también hay algo interesante ahí que es uno a veces tiene que aceptar los códigos de la red social entonces Instagram es muy memero pero a veces también tenés en esas redes sociales gente que no tiene otras redes y que necesita otra densidad de información y para mí por eso funciona tan bien la sí perdón no no es que no sabemos hacer memes ni para no bueno era más una contación chistosa digo no me parece que los memes son súper potentes y estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás nosotros no los hacemos no lo sabemos o sea no tenemos ni la chispa para armarlos ni bueno cada uno a cada uno es verdad que nosotros en Instagram a veces nos sentimos medios extranjeros porque decimos bueno nosotros tenemos un perfil más YouTube somos como youtubers en Instagram tenemos una suerte extranjería en esa red social que tiene que ver con eso con que los códigos son otros por ahí la gente más joven tiene mucho acceso al meme los representa mucho a mí son medios entiendo su potencia la celebro pero son medios ajenos cuando yo me comunico por WhatsApp no mando ni GIF ni nada yo soy como de otra época entonces pero bueno me parece que es la manera de comunicar sobre todo a la gente joven pero bueno en ese sentido en nuestra red tenemos cierta extranjería con Instagram desde muchos puntos de vista quizás en el uso de estas herramientas más modernas no somos los Instagram que te voy a mostrar cuando me voy a cómo tengo mi casa o dónde me voy de vacaciones o estoy en el supermercado digo cero ni siquiera lo hacemos en el laboratorio tenemos como mucho será no sé estamos debatiéndonos si convendrá introducir al laboratorio imágenes del laboratorio o no en la cuenta digo todos lo charlamos mucho nosotros también por ahí somos no tan espontáneos pero bueno en ese sentido jugamos otras reglas en Instagram y eso me parece que bueno que también es nuestra impronta y nuestra personalidad pero bueno todos los días nos vamos planteando cómo queremos que sea la cuenta en realidad es muy gracioso porque nos invitaron a charlar básicamente de Instagram y ustedes son youtubers en Instagram y yo soy un tuitero en Instagram yo me siento recontra extranjero en esa red recontra quería quería decir dos cosas primero que no es tan sencillo digamos el meme tiene muchísima potencia no es tan fácil hacer un meme que la pegue porque como decía Nicolás hoy apela a muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura con la cultura en la que nosotros vivimos pero también específicamente con la industria cultural digamos estoy pensando en los memes donde aparecen los Simpsons si no viste los Simpsons no los vas a entender y apelan todo el tiempo a otros saberes y creo que ahí también está la potencia y hay una cosa que tiene que ver con que el meme apela al humor y también muchas veces al absurdo entonces te condensa un montón de información pero porque permanentemente es como que te trae todo tu mundo cultural en esa condensación que es una sola imagen y tal vez alguna palabra y en ese sentido me parece que ahí hay una cuestión muy potente del meme lo que quería hacer estaba Bárbara por ahí no sé si querías contarnos algo de tu trabajo hola qué tal buenos días a todos y todas en realidad yo quería hacer una pregunta porque justo venía pensando lo de la narrativa y un pequeño comentario nomás con esto que decían de bajar la ciencia o compartir la ciencia que me pasó a mí también que yo la tenía en un lugar como muy sacralizado cuando empecé a trabajar con científicos y científicas y la verdad que ellos no sé si es justo el grupo que a mí me tocó pero todos son muy solidarios en lo que yo no entiendo de compartírmelo y también de decirme todo el tiempo que todos hacemos ciencia todo el tiempo o sea de probar de investigar y que es algo que lo hacemos de chiquitos y que después tal vez como de la misma forma que ahora decimos que no sabemos dibujar es como una experiencia de chicos que podemos seguir sosteniendo pero bueno mi pregunta era por el tema de la narrativa a mí me está costando este tema para hablar de echadas de las metáforas o de poder sintetizar ciertos contenidos porque a veces no sé me pasa que escribo vector para una nota y me ha pasado que el primer comentario es que es un vector entonces también un poco eso qué mecanismos utilizan ustedes para bajar el contenido o para socializar el contenido lo más posible y un poco el feedback que tienen o sea si están viendo que resulta o hay cosas que cuesta que se entiendan bueno qué pregunta difícil nosotros bueno cuando armamos las cosas siempre tratamos de cuando introducimos un término definirlo no dar por sentado que un término académico no no dar por sentado que eso es algo que forma parte del lenguaje cotidiano y usamos muchísimo de esos términos y muchas veces reeditamos los videos de nuevo porque nos dimos cuenta que lo tenemos tan incorporado que mandamos un sintetizar proteínas qué es sintetizar proteínas si no lo explicas antes entonces siempre cuando uno va a introducir un término darle espacio a ese término si vos querés que ese término se comprenda y que quede en el lenguaje científico darle el espacio necesario para definirlo para charlarlo para desarmarlo para instalarlo porque no es muy fácil explicar que es un vector y si tu objetivo es que sepan que es un vector tómate el tiempo de explicar que es un vector si el vector era un medio para llegar a otra cosa y bueno busca un sinónimo busca una metáfora busca una analogía algo que te permita llegar a tu objetivo pero me parece que lo más importante es tener en claro qué querés que la gente comprenda qué tienen que comprender y para qué les sirve esa comprensión o sea digo esa comprensión les va a dar herramientas para algo les va a servir para algo qué es lo que realmente crees que se lleven y ahí se te desarma mucha cosa que son accesorios que son adornos entre comillas que son palabras tecnicismo que quizás no van al nudo al hueso y bueno y si no van al hueso correlos o desarmalos o no los uses o usa otras palabras no sé eso me parece que es importante a la hora de decir bueno yo quiero comunicar quiero comunicar esto es un poco tratamos de hacer y en cuanto a las metáforas yo personalmente les tengo tengo como sentimientos ambiguos porque si vas a usar una metáfora fíjate que no tenga ningún condimento sexista ningún condimento de otro tipo porque metáforas sexistas en biología bueno yo me encargo de desarmar también porque tengo una beta así feminista biologicista muy importante y a ver desde la fecundación que es el cuento de la bella durmiente con los espermatozoides que van peleándose uno entre nosotros hasta conquistar el pasivo óvulo que espera ser rescatado digo de eso yo ya estoy como y hay mucho de eso también entonces si vamos a usar una metáfora los divulgadores para pasar un conocimiento complejo algo más entendible que esa metáfora esté lo más pura posible por lo menos te lo digo como feminista por lo menos de sesgo sexista y bueno y habrá otros sesgos que también tenemos que desarmar hay que charlar mucho antes de poner una metáfora porque está cargada de la cultura en que vivimos de la manera en que vivimos el mundo de un montón de cosas que creo que en comunidad por eso no hay que hacerlo solo está bueno que uno se pueda charlar y dialogar tratar de ver si no estamos metiendo la pata cuando queremos metaforizar hacer analogías yo personalmente tengo mucho cuidado de eso pero bueno entiendo que hay que usarlas para poder realmente tener un lenguaje más comprensible de fenómenos que a veces son muy complicados entonces hay que hacer un acercamiento pero ojo qué acercamiento hacemos y el tema de la metáfora también además de los sesgos culturales que tenemos muchas veces se va hacia una infantilización del conocimiento usando metáforas y pierde rigurosidad el mensaje que uno quiere dar entonces a mí me parece mucho mejor en esos casos definir los conceptos de manera sencilla por ejemplo vos habías dicho el ejemplo de un vector y bueno en vez de decir vector decís el animal que transmite la enfermedad al ser humano y ya está no es tanto más son por ahí cuatro o cinco palabras en vez de una pero te agrega por ahí si es un video diez segundos cinco y si es un texto es un renglón y ya es un problema menos y no está que qué metáfora usar que si entendieron vector y ya se definió le puedes agregar que técnicamente se le llama vector para que la persona que le interesa aprenda pero la definición me parece que es lo más puro en ese caso siempre no tengo mucho para agregar coincido con los dos yo tengo la ventaja que les contaba antes que es que muchas veces los temas yo los tengo que aprender para contarlos aprender casi de cero algunos entonces yo sé qué palabras yo sé qué conceptos son difíciles porque son los conceptos que yo tuve que aprender que yo tuve que entender entonces por ahí ese camino en mi proceso es un poco más simple porque yo de tipo che acá la persona puede tener la persona que me esté escuchando puede tener un problema porque si yo lo tuve cuando leí este paper ¿por qué no lo tendría la persona que me está leyendo o que me está escuchando? pero bueno coincido en todo en todo lo que dijimos Florin Atro me parece que que ese es el camino y con el lenguaje técnico sobre todo usar el lenguaje técnico que necesitas y que vos querés específicamente que quede si no o sea si podés no usar ningún lenguaje técnico podés contar lo que querés contar sin lenguaje técnico por mí mejor o sea salvo que bueno vos quieras eso fijar el concepto de vector fijar el concepto de síntesis de proteína o lo que sea que hablando retomando un poquito el tema de las FACE que hablábamos hoy y bueno y ahí preguntan algún tipo para desarmarlas y a mí me quedó picante algo que dijo picando algo que dijo Nico de que tampoco es tan válido este tema de las citas de autoridad porque viene un médico solo porque sea médico uno no tiene por qué creerle porque hay médicos hay bioquímicos hay biólogos diciendo cualquier cosa que uno puede digamos enseñar de dos maneras una es no me entiendas a mí pero simplemente fíjate en quién soy yo si soy médico me crees si no no y eso es muy peligroso entonces después está la otra manera es realmente entendiendo el discurso interiorizándolo saber si le creemos o no y muy común es en la fake news el uso excesivo de tecnicismos porque la persona que está mintiendo usar palabras que el público no entiende o que le parecen complejas para darse ínfulas de que sabe de lo que está hablando ah mira si este tipo dice esto que yo no entiendo es porque sabe mucho entonces desconfiar mucho cuando no entendés del todo lo que te están diciendo me parece que es un primer paso importante ¿No sienten que ahora hemos incorporado a raíz un poco de la pandemia y de una circulación en medios grandes más lenguajes técnicos incluso a veces en este sentido de como que todos podemos hablar de inmunidad de anticuerpos incluso en un sentido que no 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 termina de ser científico o asertivo ¿Qué les pasa con eso cuando no sé sus seguidores les preguntan o les consultan en estos términos? para mí se aprendió un montonazo ese es el lado bueno y también hay mucha chapucería en torno a haber aprendido algunos dos o tres conceptos clave entonces por ejemplo el concepto de fase 3 el concepto de fase 3 es terrible bueno sí buenísimo mucha gente aprendió más o menos confusión de las vacunas pero ahora están infumables con que todo tiene que tener una fase 3 y todo tiene que estar o mismo el proceso por el que se valida un conocimiento científico o sea pensemos cuando cuando Ammata aprobó Sputnik sin que estuviera publicado los datos en The Lancet la confusión que se generó socialmente pensando que no era científicamente válido lo que estaba lo que estaba analizando Ammata porque no se había publicado en una revista internacional como The Lancet con una mistificación de lo que eso significa o sea como si publicar en The Lancet fuera que lo evalúa Dios o sea Dios agarra y dice esto es verdadero entonces se publica en The Lancet y no fueran evaluadores que podrían ser incluso los de Ammata la gente de Ammata podría estar evaluando el paper en The Lancet entonces me parece que se generan así como es verdad que se aprendió o sea es verdad que se aprendió mucho hay mucha chapucería en torno a algunos conceptos que que sirven para operar porque en definitiva sirven para eso o sea no sé yo siempre pongo la cuota de pesimismo en el optimismo o sea me parece que hubo algo importante que fue la instalación de un tema o sea digo durante un año y medio tuvimos la oportunidad de que temas científicos fueran el principal tema de agenda eso no pasa nunca o sea y y me parece que fue una oportunidad muy interesante de mostrar cómo funciona la ciencia en serio y en serio quiero decir desarmar esta imagen de la ciencia que resuelve todo y que sabe todo y que acuerde en todo eso fue clave en esta pandemia y me parece que la buena comunicación de la ciencia hizo eso o sea te mostró dónde estaban las controversias también te mostró qué cosas todavía no sabíamos hay un montón de cosas que no sabemos no sabemos todavía no las sabemos así que yo diría sí pero no sí en eso también creo que costó o sea que sobre todo por los comentarios que recibimos de la gente que forma parte de la comunidad como que el entender la dinámica del pensamiento científico y que no son verdades absolutas sino que se van construyendo día a día y que lo que dije hoy por ahí te lo tengo que decir mañana que es un proceso lento y bueno todo lo que sabemos que es o los que somos parte del sistema científico sabemos porque trabajamos de eso entonces en realidad la gente se pensaba que la ciencia tenía una bueno una voz de autoridad de verdad absoluta que nunca se equivoca y que dice las cosas como son y claro como dice Nico en este momento se vio justamente que lo que es era un gran hermano más o menos del método científico son idas y venidas idas y venidas y la gente se enojó mucho mucho como que en ese sentido creo que también fue como una instancia didáctica donde bueno podemos mostrar cómo funciona realmente cómo se construye el conocimiento científico que en otras instancias por ahí eso era bastante ajeno todos lo vieron en tiempo real y bueno y hubo que acompañar también ese no sé si esa pérdida de ingenuidad de la población lo que pensaba que era la ciencia y ahora se encuentra con una ciencia que bueno que es la ciencia real y que te digo que muchos se enojaban cómo puede ser que digan una cosa y después dicen otra pero ustedes no son serios bueno los que tratamos de realmente de ir acompañando el proceso científico íbamos acompañándolo entonces íbamos y retrocedíamos por ahí muchos bueno por ahí vuelvo a la fake news justamente ese discurso duro acartonado que nunca se contradijo que nunca se desdijo que se instaló sin grietas y bueno eso claramente no es científico y bueno eso le daba a la gente por ahí más seguridad porque no cambiaban de opinión porque siempre decían lo mismo y bueno creo que fue una educación muy importante para todos y todas el entender que bueno que eso que la ciencia es esto como se vio ¿no? pero bueno es difícil de digerir es difícil de digerir porque después de que Dios había muerto la ciencia se había puesto un poco en ese lugar y quizás es hora de decir que la ciencia como lo que se pensaba que era capaz que un poquito estaba en agonía y que la ciencia es otra cosa y que bueno que es esto lo que es es un proceso de personas que está atravesado por intereses económicos intereses políticos intereses de todo tipo es una construcción colectiva humana bueno no sé todo lo que ya sabemos pero por ahí en el inconsciente colectivo estaba instalado perdón otra idea de lo que es la ciencia y esa ciencia por ahí está ya muerto no quiero decir la ciencia muerta porque después me sacan tipo titular los que tomaste la conciencia dicen que la ciencia ha muerto no lejos de mí hasta lo escucho me parece re fuerte pero pero quiero decir la manera de lo que la gente pensaba como se hacía ciencia por ahí sí ya está bueno está quedando un poquito de tufta yo creo que hay coincido 100% me parece que hay un problema que que siempre existió de cómo se comunica habitualmente ciencia en medios que básicamente consiste en que uno tiene una noticia científica que en general es un logro o sea las noticias científicas son logros son éxitos es el resultado de una investigación exitosa y eso es lo que se cuenta entonces la imagen que se transmite de la ciencia es la de una ciencia exitosa que llega siempre a resultados esos resultados son buenos o sea qué sé yo pongo el ejemplo del bosón de Higgs o sea el bosón de Higgs salió una noticia cuando se iba a construir una máquina muy cara y salió una noticia cuando se descubrió algo que se parecía al bosón de Higgs y todo lo que se hace en el medio no se cuenta o sea no pasa nada es la noticia y es la noticia y un poco lo que pasó en esta pandemia es que había noticias todos los días entonces uno podía hablar de ciencia todos los días pero como dice Flor esas noticias se contradecían muchas veces o eran noticias en tensión lo que yo me pregunto es si de este escenario en el que aprendimos que la ciencia es otra cosa que lo que la ciencia es en la representación general de la gente no me acuerdo cómo empecé cómo organizé la frase pero digo si este proceso se va a mantener en el tiempo o sea si vamos a poder una vez que pase la pandemia y yo creo que está pasando la pandemia realmente es más creo que la pandemia ya hoy es otra cosa no tiene nada que ver con lo que fue la pandemia el año pasado si vamos a poder mantener una lógica comunicacional que se escape de la noticia y pueda contar la ciencia como proceso que es lo más interesante que tiene la ciencia ojalá que sí o sea ojalá que podamos ojalá que no estemos todo el tiempo atados a los resultados y ojalá que podamos transmitir una imagen un poco más más empíricamente adecuada de cómo funciona la ciencia en realidad que para mí es el objetivo último de la comunicación de la ciencia o sea el objetivo último para mí no es comunicar contenidos específicos sino que se entienda más o menos cómo funciona ese quilombo que es la ciencia donde hay intereses políticos donde hay intereses económicos donde hay sesgos pero que nos ha permitido llegar a conocimientos aproximadamente verdaderos sobre el mundo para mí y acá por ahí me peleó con Nacho mejores que otros conocimientos o sea para mí son superiores en términos epistemológicos entonces bueno digo también hay que moverse en ese equilibrio dedicado entre no sacralizarla porque no hay que sacralizar la ciencia pero también uno tiene que justificarla al fin de cuentas porque uno quiere que el Estado invierta en ciencia y no en chamanismo por ejemplo o sea ¿por qué le pedimos al Estado que ponga plata para un tipo de saber y no para otros tipos de saber? Claro porque es el saber que ha demostrado tener resultados que fueron tremendamente útiles para el desarrollo de nuestra sociedad en ese sentido sin lugar a dudas de superior yo digo que por ahí no me gusta ponerlo en términos de bueno o mal o mejor o peor digamos epistemológicamente obviamente que es superior pero la epistemología también es otra ciencia entonces ahí como que hay algo que se hace un poquito circular pero sin lugar a dudas desde ese punto de vista desde el punto de vista de los resultados que tenemos va a ser superior pero de lo que estaban hablando recién de romper un poco esto de la ciencia como discurso único a mí me parece que es la humanización de la ciencia lo que se produjo con la pandemia un poquito de tener entendido que hay intereses políticos económicos todo eso pero sobre todo tener entendido que somos personas digamos que la ciencia está hecha por personas y que no somos tan distintos de cualquier persona que hace ciencia que hace aguacía que hace gas grifería cualquier cosa entonces si humanizamos la ciencia ya no va a ser tan raro pensar en decir uy un día dijeron una cosa un día dijeron otra porque las personas decimos todo el día cosas distintas entonces la ciencia no es otra cosa que una construcción humana y ahí ya se hace todo más sencillo además hay algo que está buenísimo que es que en realidad todo metalenguaje se simplifica para comunicarse el metalenguaje jurídico se simplifica para comunicarse o sea no sé por qué se arma tanto quilombo con que el metalenguaje científico se simplifique para comunicarse porque es lo es lo razonable con todo o sea un metalenguaje es un lenguaje que entiende muy poquita gente y que tiene que estar muy adentro y estar muchos años hablando en ese código para entenderlo pero digo pasa con todas las disciplinas incluso con las disciplinas no científicas que digo cuando uno lee la parte judiciales del diario si alguien hace eso no tiene que hay necesariamente una simplificación de los procedimientos y qué sé yo inclusive en ese sentido la comunicación científica me parece muy superadora por parte del colectivo de científicas que tratamos de comunicar a la comunicación o divulgación en otros ámbitos como por ejemplo el jurídico propiamente dicho ponele yo ayer me peleé justamente con mi viejo y con mi hermana que son abogados yo les decía en esta sociedad en este momento ponele con todo lo que pasó con el lawfare con un montón de causas que algunos dicen que fueron armadas y otros dicen que no está bien yo no tengo las herramientas porque no soy abogado pero cómo no surge desde el colectivo de abogados cuentas como la nuestra de Instagram que te digan mirá esto es cierto por esto este procedimiento está mal este procedimiento está bien separarlo un poquito de lo político como pasó con el COVID que surgieron fake news y bueno y aparecimos científicos médicos gente que te dijo no mirá científicamente esto está bien esto está mal después bueno saca tu conclusión pero no pasa con la abogacía por ejemplo eso o no de manera tan clara totalmente y además me parece que es un es un mito que los científicos no quieren comunicar en todo caso a muchos les faltan las herramientas o sea las herramientas comunicacionales que tampoco creo que sea una cosa tan compleja qué sé yo pero pero es falso o sea yo mi experiencia cotidiana no me ha no me ha pasado una sola vez que yo le digo a un científico o científica che quiero comunicar algo de esto te copas y me diga que no no me ha pasado o sea en general hay mucha voluntad de comunicar mucho desconocimiento de cómo se hace pero bueno ahí estamos nosotros también ¿no? sí un poco lo que planteaba Bárbara hoy que hay disponibilidad de los científicos a comunicar bueno en las herramientas en buscar cómo y en la forma de llegar a más personas me parece que está el desafío ¿no? y también estamos en las jornadas de comunicación digital en pensar en las características de las plataformas digo las narrativas también se construyen vinculadas a por supuesto en este caso al saber científico pero vinculadas también a las reglas que rigen y que de alguna manera encarrilan esas narrativas ¿no? hay una forma de relato que tiene que ver también con la digo la tensión el tiempo el balance entre imágenes y textos la forma de narrarlo o sea el guión ese de cómo lo habla y cómo te interpela o cómo te llega digo pasa con los productos cuando se venden los productos no se venden más productos no se vende más que pasa con un mate o con una yerba o un dato más sino la experiencia que te genera no digo que debe acorrerse la ciencia a eso pero digo que siempre me parece que la interpelación a lo que te sucede como ciudadano con eso que estás comunicando como ciudadanas es importante estamos asistiendo a algunos debates en las charlas y estoy tratando de sintetizar lo que dicen ustedes con lo que han dicho en otras conversaciones que me parece muy interesante esto que estamos justamente conversando ¿no? Hola buenos días a todos y a todas me animo estaba acá debatiéndome si se abría el micrófono o no pero quería compartirle dos reflexiones la primera que por ahí es lo que yo percibo que nos pasó con la circulación de información científica durante la pandemia es que tuvimos que entender esto de que el conocimiento científico es válido y no verdadero y en ese sentido me estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Florencia que bueno la ciencia estaba o está no sé si me animo a decir estaba pero endiosada en un sentido bueno lo que lo que dice el médico es lo que dice el médico bueno si hay ocho médicos y los ocho dicen algo distinto ¿quién tiene razón? bueno un poco eso y por el otro lado trayendo un poco a colación lo que decían recién y algo que preguntó la compañera Bárbara respecto de de cómo transmitir el saber que cada quien tiene bueno a mí me pasa yo soy abogada y lo que quería decir desde hoy que habló Bárbara es que cuando tengo que hablar de derecho me cuesta muchísimo poder salirme del tecnicismo o sea le habrá pasado mucho que le preguntan a algún abogado y la respuesta es depende porque como que esto de la aplicación al caso y explicar y querer dar la excepción y también me cuesta un montón y en ese mismo sentido como que me sentía empatía por Bárbara decir bueno mucho más si lo que uno trata de explicar es de un campo científico que no es el propio decir bueno encima tengo que explicar desde las ciencias sociales que es mi campo que es lo que pasa en el mundo de la biología y por ahí vos decís bueno no tengo otra forma de explicarlo que no es decir que es un vector bueno que hay ahí una dificultad esto de ponerle ahí hay una página que se llama memes jurídicos de Instagram que para mí es fantástica y a veces comparto los memes y mucha gente me dice no entiende el chiste me contesta bueno eso gracias bueno pero ahí Agustina Agustina creo que vas a poder hacer el combo y ahora pensar cómo comunicar el derecho con estrategias que te aporte el campo de la comunicación bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta si quieren comentar algo si no ya como les hemos quitado un tiempo valioso o no no sé esto es muy productivista lo de quitar el tiempo hemos aprovechado el tiempo para discutir sobre estos temas hoy Florencia nos comentaba algo que le había pasado con un video en Instagram y si si te parece y querés comentarlo y cerramos con eso si no hay más preguntas o no hay más comentarios bueno nos pasó ayer que habíamos hecho un video sobre la vacuna de Sinopharm para menores para las infancias de 3 a 11 años y Instagram anoche bueno antenoche nos lo bajó directamente porque infringíamos las normas y las políticas de la plataforma bueno porque ellos sí son todos poderosos entonces bueno me metí a ver supuestamente te dan una lista de cosas que no tenés que hacer obviamente no hicíamos ninguna lo único que podíamos llegar a infringir era que promover la antivacunación justo nosotros pero bueno y nos lo bajaron directamente al video entonces esto da mucho que pensar porque consultando con otros Instagramers a ver qué había pasado me dijeron mira lo que hicieron es que se te denunciaron un montón te pasaron el escáner del algoritmo de Instagram y algo no pasó el escáner y te bajan el video chau listo no hay más debate se acabó pero bueno entonces en realidad yo me quedé muy preocupada porque digo se juntan 20 antivacunas y me empiezan a denunciar los videos y me bajan todos los videos entonces en realidad las políticas de infringir de Instagram que él pone las reglas del juego bueno a mí personalmente me dieron mucha bronca pero tampoco sé si se puede hacer algo y lo traigo a debate qué podemos hacer cuando dependemos de una red toda poderosa que decide qué se dice qué no se dice es digo ahí como que te caes en la cuenta que estás preso de un sistema que cree otro y que te están dando un espacio para que vos comuniques pero en realidad las reglas del juego están puestas son muy claras pero bueno nada como que a mí me llevó mucho la reflexión de bueno realmente eso quién decide lo que se dice y lo que no se dice o sea si estamos en una red donde tenemos que compartir gatitos y figuritas y cosas y no se puede compartir información real crítica porque las reglas son si se juntan muchos en contra te bajan las cosas entonces te dejan mucho para pensar si nos quieren idiotizar compartiendo fotos y consumiendo publicidad de gente que nos quiere vender cosas o realmente sea una red donde uno pueda crear contenido y que ese contenido quede y se transmite pero bueno lo tiro para que lo charlemos y además es un problema particular de las redes sociales que ciertos grupos están mucho más organizados que otros y son mucho más orgánicos hace poco leí un estudio sobre el crecimiento de los grupos antivacunas en Facebook particularmente no sé si sigue existiendo en Facebook después de lo de ayer pero pero la proyección era que los grupos antivacunas para voy a inventar pero algo así como 2024 y van a tener más miembros que los grupos científicos o los grupos pro vacunas o lo que fuera y es una comunidad que funciona muy organizadamente o sea no es casualidad que se troleen tanto ciertos posteos y otros no que se den de baja ciertos videos y otros no y eso va a ser un desafío importante ya es un desafío importante y lo va a hacer cada vez más porque son grupos realmente que funcionan muy organizadamente si eso es para tres videos nos bajaron lo que pasa que nosotros ya ni sé cuáles eran o sea que no nos bajaron uno nos limpiaron tres videos de Usake si esto que plantea que decía Nicolás es súper interesante es todo un tema enorme bueno Bianca sabe un montón también de ese territorio pero que tiene que ver con la polarización social que tiene que ver con las grupalidades o las comunidades que se van conformando en torno a determinados temas ya sea en Facebook en Twitter en Instagram más allá de que no exista el formato grupo hay comunidades en torno a ciertos temas y que muchas veces se organizan también para cancelar algo para trolear algo y ese espacio de organización es súper interesante para verlo porque obviamente tiene acciones concretas digamos como por ejemplo hacer que te bajen un video entonces es súper interesante ver cómo es que funcionan estos espacios y cómo construyen poder también que no es menor eso me parece que es súper interesante también para para pensarlo una de las estrategias que se han dado otros instagramers por ejemplo o youtubers quien está a cargo de la cuenta de los resumos y no más que es sobre cine es llamar a su comunidad a que reclame por la baja de este video y en muchas ocasiones ha tenido respuestas o sea ya que la comunidad organizada de los anti pedir a tu comunidad que reclame frente a instagram que ese contenido no era pero si es cierto estamos en manos de reglas que ponen CEOs de empresas Mark Zuckerberg en este caso y sus propias políticas de lo que ellos consideran bueno y todo lo que hemos debatido en distintos paneles ayer con Natalia Arruete respecto de de esto y cómo funcionan las redes bueno por suerte uno encuentra como estas grietas y entonces fueron a youtube y bueno si no se puede ir a twitter y así porque twitter cancela unas cosas y youtube otras y vamos encontrando como las claro las fisuras las fisuras en el sistema bueno bueno a ver no sé si hay una pregunta en el chat acá pregunta Denise y bueno con esto si cerramos ¿qué hacemos con el descreimiento generalizado? y respecto a la ciencia a mí me parece que no es tan generalizado el descreimiento que hay más una sensación de descreimiento que descreimiento en sí mismo porque por ejemplo surgió un virus nuevo de manera récord en tiempo aparecieron las vacunas y la enorme mayoría de la población por lo menos en nuestro país se vacunó y había casi teníamos 500 muertos por día el año pasado cuando la población no estaba vacunada y hoy tenemos 30 y la gente ve esas cosas y entonces creo que no es tan generalizado lo que pasa que hay grupos que nos intentan hacer creer que hay un descreimiento generalizado como para que a nadie le importe nada pero en realidad no es tan así me parece sí coincido 100% hay una estamos en un panel sobre redes sociales sobre medios digitales y qué sé yo pero a veces uno tiene que recordar que las redes sociales no son el mundo son una partecita del mundo en la que ciertos sectores están sobre representados porque como decíamos recién saben cómo actuar en esos espacios entonces muchas veces está totalmente sobredimensionada la desconfianza y uno está discutiendo un poco con hombres de paja porque después que a la hora de vacunarse tenemos arriba del 90% de aceptación en Argentina que es una suerte no es en todos los países igual una suerte un producto de políticas públicas de vacunación excelente pero coincido 100% que no hay un descrevimiento generalizado en la ciencia Denise había clara con respecto a los periodistas y a las instituciones bien ganado se lo tienen el descrevimiento generalizado de los periodistas y ciertas instituciones también a mí por ahí lo que me gustaría agregar en relación a lo que decía Nicolás recién esto de que lo que pasa en las redes no es todo lo que pasa por un lado eso algo con lo que estoy muy muy de acuerdo pero también hay algo que tienen las redes sociales que es crear la sensación de mayorías que es una sensación falsa digamos las redes sociales crean falsas mayorías ¿por qué? porque el algoritmo te termina siempre mostrándote cosas con las cuales vos empatizás con las cuales tenés cierta digamos cierto gusto que obviamente si todos mis amigos toda la gente que me rodea y todos los temas a los cuales yo accedo en las redes sociales coinciden con lo que yo pienso obviamente eso me lleva a creer que el mundo es así pero en realidad tiene que ver con lo que me muestra el algoritmo para mí voy a ser muy parcial con lo que voy a decir para en mi algoritmo toda la gente se vacuna toda la gente está muy feliz de vacunarse todo el mundo cree en la ciencia digamos hay como ¿por qué? porque en mis redes sociales yo consumo esas cosas entonces para mí no existe la gente que no se quiera vacunar a ver si existe porque la veo en otro territorio que no es el territorio digital pero en mi territorio digital la gente que no se quiere vacunar no está está como muy al margen de mi territorio entonces nada me parecía que era importante o interesante esto que planteaba Nicolás respecto de bueno no todo lo que pasa pasa en las redes sociales digamos afuera también hay otras cosas en otros territorios digamos en lo que decía Ruguete ayer en una charla anterior de inauguración de los elementos de encuadre entonces que hace un análisis justamente de las comunidades y como la gente genera identificaciones y en esto no es todo lo que pasa sino que hay algunos elementos de encuadre que hacen que uno o sea que reafirman posiciones que uno ya tiene tal vez no necesariamente es que todos crean eso es importante hablarlo por eso también nos sirve porque si no es como que nunca podemos salir de esos discursos que parece que son nada más que los hegemónicos y los que priman en el mundo y que no hay otro público para hablarle porque están todos convencidos y convencidas de eso bueno muchísimas gracias por haberse sumado a ese espacio síganles en las redes tómalo conciencia y tómatelo tómatelo conciencia tómatelo conciencia y Nico ay decimos tu usuario ahí está ahí está escrito Nico Olse creo que es así ahora no sí sí es así es así yo tengo un problema con la pronunciación del apellido porque realmente tienen contenido muy bueno vean las historias de tómatelo conciencia que están en el laboratorio tomando cerveza y para mí eso fue como un flash bueno y muchísimas gracias por por haber por haber por haberse sumado a este espacio un gusto tenerlo muchísimas gracias estuvo buenísimo gracias a ustedes chau 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 chau